Bien, prácticamente este es el render que hemos obtenido, ok, te das cuenta que tardó aproximadamente 15 minutos, es un poco tardado, por eso estamos, recordemos, pausando las lecciones para no perder demasiado tiempo, ok, obviamente se ven defectos, muchos defectos, yo diría, hay mucho reflejo, demasiado intensa la luz y demás, ok, vamos a bajar lo que sería la luz, la excentricidad, ok, ya que es el brillo a lo largo de toda la superficie está demasiado alta, lo mismo el especular, que es el brillo en sí y un poco los reflejos, recordemos que este vagón punta tiene una textura, así es que los vamos a bajar para esta textura y para las demás texturas de los otros vagones, ok, la excentricidad la bajamos a .124 para obtener este render, ok, prácticamente ya me he adelantado en el render para no perder demasiado tiempo, este es justo el que tenemos desde la lección anterior, no me estoy saltando nada, este es el render que obtuvimos, pero al bajar lo que sería la excentricidad a .124, el especular a .2 y las reflexiones a .05, este sería el resultado, obviamente si tú quieres que tenga más brillo el vagón o más reflejos, los aumentas, pero repito, los valores que utilizamos para este render, obviamente aquí estaba excesivo el brillo y demás, y aquí para obtener este render, bajamos los valores de centricidad a .124, el especular a .2 y la reflectividad o los reflejos a .05, ahora vamos a crear ya la iluminación del interior, ok, va a ser una iluminación similar a esta, obviamente yo ya me he adelantado de igual forma un poco, pero en el render, no en los pasos, los pasos los voy a hacer, te voy a enseñar a crear toda esta iluminación, solo te quería mostrar aproximadamente el resultado final, obviamente aquí te darás cuenta que en el frente ya no se ven las luces, ok, así es que igual esto se me pasó, pero no te preocupes, solo te quería mostrar más o menos como va a quedar la iluminación, y ya ahorita vamos a meternos en detalles, como yo puse lámpara solo acá, me faltó una de este lado que ilumine el frente, por eso no se ve iluminado esta parte de enfrente, pero solo quiero mostrarte este render para que veas que buena iluminación tenemos, ok, pero bien, estábamos hasta aquí, este es el render que obtuvimos, bajamos la excentricidad del especular y los reflejos y obtuvimos esto, y hasta aquí nos quedamos, ok, así es que prácticamente voy a abrir donde nos quedamos, yo ya me adelanté un poco por lo de la iluminación, pero me voy a regresar justo donde nos quedamos, que es la lección 47 final, la abrimos, no voy a guardar cambios, ok, y prácticamente donde me quedé es donde tú vas, ok, tú no debes de abrir nada, o si quieres continuar con esta escena, ok, pero prácticamente tú irías hasta aquí, ahora vamos a crear la iluminación, recordemos que obviamente voy a abrir lo que es mi outliner, ok, recordemos que solo tenemos dos luz direccionales, la que estábamos utilizando al inicio, que ya no nos sirve realmente, porque obviamente como ya tenemos puntos de luz que iluminan dentro del vagón, y esta luz direccional al tener activas las sombras prácticamente ya no haría ningún efecto, o ya no nos interesa que tenga efecto, porque el vagón ya tiene su propia iluminación en el interior, ahora vamos a iluminar la estación, pero estas, esta luz inicial que utilizamos ya no nos sirve, la eliminamos, es la única luz direccional que tenemos, bueno, una de las dos que tenemos, y esta recordemos es la que metimos simplemente para iluminar la pared y el piso, para estar haciendo pruebas de render, así es que también las eliminamos, ok, ahora si tú presionas el número 7, estás en modo iluminación, te darás cuenta que obviamente la estación está oscura, porque no tiene ya ninguna luz que ilumine la estación, te darás cuenta que dentro de los vagones obviamente si se ve iluminado, porque recordemos que ya tiene su propia iluminación, todos los puntos de luz que hemos metido, es decir, el vagón ya tiene su iluminación y la estación no, vamos a iluminar ahora la estación, si tú tiras un render aquí, estará todo oscuro y solo se verá la iluminación del interior de los vagones, ok, voy a presionar el número 6 para salir de modo iluminación, y ahora si vamos a crear nuestra iluminación de la estación, me voy a enfocar aquí, voy a desactivar el Resolution Gate y voy a ocultar mis vagones, para que no esté lenta la interfaz, y ahora si vamos al modo iluminación, si tú presionas el número 7, te darás cuenta que obviamente la estación no tiene nada de iluminación, recordemos que la iluminación está dentro de los vagones, es decir, ahorita está totalmente oscura, ok, así es que vamos a crear primeramente las que actuarán como lámparas, vamos a crear un cubo, te darás cuenta como una geometría tan simple con una textura, es decir, un cubo con una textura, o un cubo con buena iluminación, da demasiado realismo, cuando muchas veces nosotros pensamos que son modelos muy complejos, te darás cuenta como, o te estás dando cuenta como, un simple cubo puede tener gran detalle, con una buena textura y una buena iluminación, ok, lo que es la iluminación y la textura juegan un papel importantísimo a la hora de un render realista, voy a alargar, este prácticamente será el tamaño de mi lámpara, obviamente tú escogerás qué tamaño quieres para tu lámpara, y si checamos las referencias, las lámparas están en las hendiduras del techo, ok, por eso las estoy acomodando de esta manera, voy a, obviamente, subir las que queden pegadas al techo, incluso les voy a dar un poquito más de grosor, y prácticamente esta será mi lámpara, la hendidura del techo, obviamente tú determinarás, determinarás a qué distancia, si estás justo encima de las vías, o en la parte media donde caminan las personas, y vamos a asignarle un nombre, obviamente de igual forma determinarás el largo, checando la referencia te das cuenta que son un tanto largas, así que obviamente tú determinarás el largo de la lámpara, a mí me parece adecuado este largo, le vamos a asignar un nuevo material tipo Lambert, y le vamos a dar de nombre Lámparas Estación, y este color será blanco, y vamos a darle un glow de 0.5 para que emita esa luz, recordemos que el glow nos da esta sensación de que está emitiendo esa luz, aunque obviamente esto no es luz, simplemente te va a dar la sensación de que emite luz, la luz en sí la vamos a crear, recuerda que si tú presionas el número 7, aún no hay iluminación, ok, así es que vamos a crear ya en sí la iluminación, vamos a crear una luz, pero ahora de tipo área, ok, la área like, o en inglés area like, la luz de área o area like, prácticamente nos sirve para este tipo de iluminación, para simular lámparas o ventanas, si tú checas nuestro curso renderizando y texturizando interiores, en malla te darás cuenta que las utilizamos para iluminación de interiores muy seguido, y obviamente este es un interior, no sirve demasiado aquí, voy a presionar el número 6 para ubicarla, incluso wireframe en shading, le voy a dar justo el tamaño que tiene mi lámpara, es importante, recordemos que en un area like como la que estamos utilizando, si influye el tamaño que le demos, la escala, obviamente en una luz direccional la puedes hacer tan grande, como quieras y no afecta en nada, en un area like desde luego que si afecta, por eso le estamos dando el tamaño aproximado, ok, y prácticamente te darás cuenta que estamos utilizando los valores predeterminados, ok, bien, acaba de sonar mi teléfono, como te habrás dado cuenta, pero no importa, ok, entonces estamos utilizando los valores predeterminados, 1, el tono blanco, ok, y no estamos activando sombras, obviamente vamos a activar sombras, pero por ahorita lo vamos a dejar así, sin sombras, ok, así es que prácticamente aquí ya tenemos iluminación, si tú presionas el número 7, te darás cuenta que obviamente ya se ve iluminada cierta zona, ok, incluso voy a, me gustaría tomar un render, voy a desactivar wave frame and shading, me gustaría tomar un render para que veas como luce ya nuestra iluminación, obviamente sin el vagón, solo para estar probando de forma rápida, te das cuenta que bien luce nuestra iluminación, ok, ya tan solo un cubo nos está dando la sensación de que es una lámpara y está iluminando perfectamente, y final gathering nos da esa luz indirecta, ese degradado hacia la parte de afuera, que nos da mayor realismo, incluso me gustaría tomar un render de esta parte, te das cuenta como muy fácil, con solo un cubo, metiéndole un material y el efecto glow, le adherimos una luz área o un area light y listo, ok, tienes una estupenda luz, muy sencilla, ok, ahora prácticamente lo que vamos a hacer simplemente es duplicarlas y listo, ok, pero para eso vamos a seleccionar la lámpara y el cubo, presionamos la tecla control G para crear un grupo, ok, y en base a este grupo presionamos control D para ir duplicándolas, obviamente movemos hacia este costado, control D nuevamente para mover hacia el otro costado, control D y vamos a duplicar cuantas lámparas necesitemos, nuevamente, control D, obviamente está a tu preferencia el número de lámparas que quieras insertar en tu estación, recuerda presionar el número 7 para estar en modo iluminación y estar viendo exactamente cuantas lámparas estás metiendo, incluso me gustaría meter otra más justo acá enfrente para que ilumine el frente del vagón, sería justo aquí y una otra más, control D, te das cuenta cómo creas iluminación de forma muy sencilla y realista, y otra más, que se vea bien iluminado toda la estación, vamos a ver cómo luce, parece que ya se ve perfectamente iluminado, voy a tomar un render para ver exactamente cómo luce nuestra estación, y estar probando, recordemos que es muy importante estar probando renders, vamos a esperar un poquito, obviamente ya empieza a hacerse un poquito o cada vez más compleja la escena, te das cuenta que nuestro último render tardó aproximadamente 15 minutos, hemos agregado más luces, al activar las sombras obviamente se va a volver más compleja la escena y va a tardar más, pero obviamente se verá mucho mejor, y aquí está, perfecta iluminación, me agrada, si acaso me gustaría agregar un poquito más de iluminación acá enfrente, para que se vea iluminado lo que es toda la estación, control D para duplicar, y seguimos agregando lámparas, control D, y control D, desde luego abro mi outliner, y ahora para seleccionar todas esas lámparas, desde el outliner lo hago mucho más rápido, presiono el número 4, te das cuenta que estoy seleccionando todas las lámparas, presiono control D, ya las he duplicado, y ahora las voy a mover hacia el otro costado, presiono el número 4, darles la misma distancia de las vías, y movemos, y aproximadamente tenemos la misma distancia, ahora si presionamos el número 6, te das cuenta como nuestra geometría es muy sencilla, prácticamente son cubos todos, pero te das cuenta que en el render realmente luce muy bien, vamos a tomar un render, asegurarnos de que todas las luces estén funcionando, si te das cuenta las luces, no creé un grupo, dupliqué, y con el eje de escala en X, le puse una unidad negativa, porque no funciona con las luces crear grupos y duplicarlos, ok, si es que prácticamente probamos que todo luzca bien, te das cuenta que realmente luce muy bien, nuestra iluminación de la estación, ahora si, podríamos visualizar nuestro vagón, desde luego, y tomar el render, otra cosa a tener en cuenta, al activar las sombras, obviamente se va a hacer más compleja la escena, por lo cual hay que tenerlo en cuenta, desde luego, ok, incluso antes de tomar el render con el vagón, yo ya te mostré un aproximado de cómo quedaría, incluso me parece que no guarda el render, la estación ya luce muy bien, ya luce bien iluminada, y demás, ahora, eh, antes de tomar el render final con el vagón, me gustaría activar las sombras, y texturizar o agregar algunos objetos o publicidad, para enriquecer nuestra escena, ok, vamos a detener la lección hasta aquí, en nuestra siguiente lección, vamos a agregar más objetos, eh, para enriquecer la escena, y ya al último, eh, en nuestra, eh, posterior lección, ahora si, checamos lo de la iluminación, activamos sombras, tomamos render, hacemos pruebas y obtendremos el render final, ok, vamos a agregar los detalles en nuestra siguiente lección, vamos a agregar, aterno, Gracias.